¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Hay que estabilizarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no, no! ¡Puedo detenerlo! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Más! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!